Pues buenas tardes Mario, por favor, preséntate, cuéntanos un poco sobre ti. Buenas tardes, mi nombre es Mario de Andrea, soy venezolano, bucabisti, defensor de los derechos humanos en Defiende Venezuela. Mis primeros pasos en este mundo de los derechos humanos empezó en el año 2014, de la mano de Eligia Bolívar, en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en el marco de las protestas antigubernamentales que hubo en esa época en el país, especialmente aquí en Caracas. Y porque este grupo de estudiantes que trabajaba de la mano del Centro de Derechos Humanos, que se llamaba Asistencia UCAP, proveía asistencia jurídica gratuita a estudiantes detenidos en el marco de las protestas. Y ese fue como mi primer acercamiento al mundo de derechos humanos, a qué ocurre con una detención arbitraria. Y bueno, a partir de allí eso me llamó la atención, hizo que yo me vinculara con el mundo de derechos humanos, especialmente con profesoras especializadas en constitucional y penal, porque eran las áreas que vinculaban a los estudiantes detenidos arbitrariamente. Luego ya de graduarme como abogado, ingreso a una ONG que se llama Civil y Derechos Humanos, con la cual todavía tengo relación. Y pasado un tiempo, doy el salto a la ONG donde actualmente trabajo desde hace cuatro años, que se llama Defiende Venezuela, donde me encargo esencialmente de redactar y presentar denuncias ante organismos internacionales de protección, sea la Comisión Interamericana, órganos de tratados o procedimientos especiales de Naciones Unidas. Listo, Mari. Entonces, pues la primera preguntaba un poco por el lado de lo que nos contabas. ¿Y cuál es tu historia de defensor y cómo te convertiste en defensor? Bueno, como comentaba, yo empecé a partir de que vi una situación similar a la que ustedes vivieron a principios de año con el paro. Yo la viví en 2014, estando todavía estudiando de Derecho. Y en esa época era representante estudiantil de la Escuela de Derecho. Y eso hizo que viera que mis compañeros eran detenidos arbitrariamente, que la gente, mis vecinos se organizaban para manifestar su descontento con pancartas de manera pacífica. Igualmente eran arrestados, eran detenidos, eran presentados ciudadanos civiles ante tribunales militares. Y yo veía como estudiante de Derecho que ya va, eso no se correspondía con lo que yo estoy viendo en clase. Y no podía quedarme quieto. Entonces, a partir de la guía, como dije, del Centro de Derechos Humanos de mi universidad, de la Universidad Católica de Andrés Bello, me fui involucrando con el mundo de los derechos humanos. Empecé a entender cómo es todo el proceso de una detención arbitraria, qué hacer, cómo defender a alguien, cómo se presentan ante los tribunales. Y eso fue una chispa que se generó en mí. Y a partir de ahí empecé a entrar al mundo de ONGs. Ya como recién graduado empecé a trabajar con civiles derechos humanos. Y eso fue propiamente el mundo de las organizaciones no gubernamentales. Y luego ya paso a Defiende Venezuela, donde tengo cuatro años haciendo litigio internacional ante el sistema interamericano con medidas cautelares, peticiones individuales. Y luego el sistema de Naciones Unidas con comunicaciones al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, órganos de tratados y en general procedimientos especiales. Bueno, Mario, la siguiente pregunta es, ¿qué experiencia de tu trabajo, país, puedes compartir con nosotros que sea inspiradora para la defensa de derechos humanos? Bueno, en mi caso, durante mi etapa estudiantil, yo hice mucho que estos modelos de cortes de denuncia del sistema interamericano, que es como los modelos de Naciones Unidas, pero propiamente es de derechos humanos y de litigio. Son también bastante conocidos en Colombia. Y bueno, cuando ya me graduo, ya estoy propiamente como abogado ejerciendo. En el 2018 tuve la oportunidad de ir a una reunión de trabajo privado en Washington, D.C., en la sala de la Comisión Interamericana, por una medida cautelar que había obtenido un colega, que se llama José Luis Centeno, del caso de Kamel Salame. Kamel Salame era un político del estado de Aracuy, que fue detenido, estuvo más de diez años preso, sin ningún tipo de juicio. José Luis tenía la medida cautelar, pero José Luis no sabía cómo utilizar muy bien estos sistemas internacionales. Desde el fin de Venezuela presionamos, presionamos. Yo como el abogado líder de ese caso, empecemos a hacer presión y conseguimos una reunión de trabajo con la actual presidenta de la Comisión Interamericana y la RIDAUE, que era el encargado del estado venezolano. Entonces, para mí esa experiencia fue muy, muy, muy bonita. Primero, porque logré ver cómo pasé de la práctica de un modelo de corte a la realidad, a tener enfrente a un representante del estado venezolano, a estar en la sede de la Comisión Interamericana, y cómo ese juego de niños se transformó en realidad, y eso para mí es muy bonito. Pero además, cómo logramos, a través de la presión del uso efectivo, de los mecanismos internacionales, lograr la extercelación de una persona que hoy en día está libre gracias al uso efectivo de los mecanismos internacionales. Entonces, creo que esa experiencia es muy bonita y ha marcado lo que yo veo como una pauta. Como te digo, esta persona tenía 10 años presa, a pesar de que tenía una media cautelar ya otorgada desde el año 2016, el uso efectivo de los mecanismos internacionales hacía falta. Y entonces eso me ha hecho ver, y es parte de este agotador camino, que es defender derechos humanos por la persecución, la represión y la estigmatización que tiene generalmente por parte de los funcionarios, incluso de algunas personas, que es una cúspide. Entonces, si trabajas con paciencia, estrategia de amor, vas a lograr este tipo de cambios en la vida de las personas, y bueno, hay un caso muy palpable y muy cercano para mí. Bueno, qué bonito eso último que dices. Y ya digamos, la última pregunta es la siguiente, que va un poco por el lado del tema del que es el festival, porque al fin y al cabo también es un festival de cine, por supuesto. Y es, ¿qué película o películas de tu país o en tu vida influenciaron tu trabajo como defensor? ¿Cuál elegirías y de qué manera crees que inspiró la labor que realizas? Mira, lamentablemente no tengo películas venezolanas que aportar en este tema, porque el cine venezolano, si bien es muy rico y tiene muchos años en los productos de la emergencia inmunitaria compleja, la verdad es que hoy en día, en la actualidad es prácticamente inexistente. No obstante, hay tres películas que se pueden conseguir en Netflix hoy en día que me llama mucho la atención. La primera es Just Mercy, que cuenta la historia de Brian Stevenson, fundador y director de Equal Justice Initiative, porque él era un abogado egresado de Harvard y decide irse a Alabama teniendo todas las oportunidades del mundo para trabajar y tratar de ayudar sobre todo a los más pobres y a gente que tenía problemas raciales en Estados Unidos, que sabemos que es un problema muy importante. Entonces, eso para mí es una historia muy bonita porque mucha gente dice o parte de que, bueno, yo tengo todo este campo, este es un egresado de Harvard, sabemos que es una de las escuelas de derecho más importantes del mundo, pero él decía, ya va, yo no voy a irme a una gran empresa o a una gran firma, que está bien, ¿no? No es algo que esté mal, sino voy a tratar de ayudar a la gente negra como yo. Eso me parece muy bonito. También creo que la historia de la ex jueza de la Corte Suprema, Ruth Rudolf-Killensburg, es increíble porque habla sobre todos los estigmas sociales con respecto a las mujeres y yo creo que como venezolano me siento identificado o no, porque hay muchos estigmas sobre los venezolanos, sobre todo ahorita que somos la primera ola migratoria de América y la segunda más grande del mundo, pero hay muchos estigmas sobre nosotros, pero hay gente en Venezuela y fuera de Venezuela haciendo cosas de manera honesta, increíble, y creo que así como on vaccine and discrimination y podemos romper barreras. Y por último, creo que la persona que yo más admiro en este gremio de derechos humanos, que era el antiguo oficial de la alta comisionada que estuvo en la guerra de Irak, Sergio Vierde de Amelo, él tiene un documental en Netflix que para mí es una frase, que él dice allí una frase que para mí me marca, que él dice que sea un hombre de acción sin dejar de ser un hombre de reflexión. Yo no voy a ser y yo aspiro a llegar a lugares muy grandes en este mundo de derechos humanos de ser ese defensor que está sentado en Ginebra, que está sentado en Washington y ya. Yo quiero estar en el terreno, yo quiero estar con la gente porque creo que ahí es donde están los verdaderos problemas y Sergio Vierde de Amelo en su legado como alto oficial de la oficina de la alta comisionada hizo mucho eso. Entonces para mí es muy inspirador su labor y son esas tres películas que me gustaría que las vieran porque hablan de historias que para mí son importantes. ¿Y algún mensaje así muy corto o final que le quieres dejar a las personas que ven y nos acompañan en el festival? Sí, claro. Bueno, primero que sigan apoyando a este festival. El arte es un medio para hablar de muchos temas sensibles y creo que el Festival de Derechos Humanos puede tocar muchos temas importantes. Y segundo, que gracias, sobre todo porque entiendo al público generalmente colombiano, que gracias por recibir a la migración venezolana. si les hemos causado algunos problemas pues disculpen, pero créanme que para nosotros los venezolanos huir de nuestro país no es algo agradable, pero que la mayoría de los venezolanos que se van son buenos, que están buscando una oportunidad y ojalá en el festival y en su país puedan conseguir esa oportunidad que lamentablemente Venezuela les ha negado y que sigan creciendo como festival y bueno, mucho éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!